Está bien, pero a ver cuánto te dura el gusto de que tengas novio. ¿Por qué lo dices? Porque si sigues comiendo esas cosas, seguro te vas a poner gorda. Ya no estés enojada conmigo, ma. Hiciste mal en mentirnos y no entrar a clases. Lo sé y les prometo que no lo vuelvo a hacer, pero ya no estés enojada conmigo, ¿sí? Está bien, vamos a hacer las paces. Gracias, mamá, te quiero mucho. Espero que entiendas que si te regaño es porque quiero lo mejor para ti. Y lo sé y por eso nunca les voy a volver a fallar. Ya no me voy a ir de pinta. Pero sí puedo seguir con mi novio, ¿verdad? No, eso que lo decía tu papá. No, yo no quiero que me llamen suegro, ¿eh? Ay, pa, pero si Rodrigo es bien lindo, ¿verdad? Diles. Bueno, pero con la condición de que obedezcas a tu mamá y que nunca más nos vuelvas a mentir. No, se los juro, se los juro, se los prometo. Gracias, mamá. Qué bueno que mis papás me dejaron tener novio, ¿no? ¿Sabes qué? Luego le voy a decir a Ro que vaya a la casa para que lo conozcan. Está bien, pero a ver cuánto te duele el gusto de que tengas novio. ¿Por qué lo dices? Porque si sigues comiendo esas cosas, seguro te vas a poner gorda. Y así Rodrigo no te va a querer. ¿Tú crees? Ay, sí. Ven. Ya estas lujas te están saliendo. No, yo no quiero que Rodrigo me deje por Rodrigo. No, ya no lo voy a comer. No, no, no te preocupes, prima. Yo te voy a dar un té que es buenísimo para bajar de peso. Ya verás que con eso, Rodrigo se va a clavar mucho más contigo. Gracias. ¿Y ese té? ¿Te sientes mal? Eh, no, no, no es para mí, es para Cristina. ¿Estás segura que este té me va a ayudar a bajar de peso? Sí, claro que sí. La belleza duele, pero es para que no pierdas a Rodrigo. Tienes razón. Sí, 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 sí. No voy a calar. No puedo. Sí, 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 no puedo. Sí. ¿Por qué? Ay, me duele, me duele, me duele. Ay, deja de quejarte que no me dejas dormir. Es que me duele mucho la panza, Norma, no aguanto. No. Mamá. Mamita, me duele, ayúdame. ¿Qué pasa? Mamá, me duele mucho la panza, como que me arde. Me quema por adentro, me voy a morir, mamita, me voy a morir. Ahí está. ¿Doctor? Sí. Después de los estudios que le hicimos a su hija, se descubrió que tiene un fuerte envenenamiento. ¿Qué? ¿Cómo es posible, doctor? Norma le dio un té a Cristi. Pero era de hierbabuena, porque le dolía el estómago desde la tarde. Bueno, le haremos otros estudios para darle el tratamiento correcto. Con permiso. ¿Pero cómo es posible? Sí. ¿Estaba bien? Ay, qué bueno que ya llegaste. Tere me dijo que se iba a quedar en el hospital mientras tú venías a la casa. Solo viene a cambiarme. No, 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 pero ¿cuál es la prisa? Mira, fui a cortar estas flores. Y también, ve. Mira, te preparé estos sándwiches. Y no es por nada, pero me quedaron súper ricos, ¿eh? Me los como después. No, no, no. De una vez. Ay, vas a ver que nos las vamos a pasar súper bien. Y podemos platicar de muchísimas cosas. Ándale, por favor, di que sí. No, te dije que no. Ay, perdón, es que estoy muy nerviosa. Lo único que quiero es estar al lado de Cristi. Ponme los sándwiches para llevar y me los como después, ¿sí? Maldita Cristina. Tú eres la que me aparta de Alicia. Ojalá que te mueras.